A la victoria volveremos para vente campeonato ¡Corazón para pasarlo! Corazón para ganar, a la victoria volveremos para verte cancionar. Corazón para ganar, a la victoria volveremos para verte cancionar. Corazón para ganar, a la victoria volveremos para verte cancionar. Para verte campeona, corazón ayer salima, corazón para ganar, a la victoria volveremos, para verte campeona, corazón ayer salima, corazón para ganar, a la victoria volveremos, para verte campeona, corazón ayer salima.